Así lo informaron las autoridades de la institución durante la reunión que sostuvieron el viernes 12 de junio con la Junta de Salud de Buenos Aires y vecinos de la localidad. Esta cita se dio como un seguimiento a un acta que se acordó tiempo atrás sobre las necesidades del cantón en temas de salud. La lucha a las fuerzas vivas de este cantón puntarenense se centra en contar con un nuevo Centro de Atención Integral en Salud, un CAIS, debido a que el actual no reúne las condiciones necesarias. Gustavo Picado, gerente financiero de la Caga Costaricense de Seguro Social, informó que los recursos están aprobados por la Junta Directiva e incluidos en el portafolio de inversiones para los próximos tres años. Está incluido en el portafolio de inversiones, que hay recursos que se programan para poderla ejecutar, andan alrededor de 10 mil millones de colones para ejecutarlos en los siguientes dos o tres años. Va a depender fundamentalmente de las acciones que tome la municipalidad para habilitar el terreno que se tiene disponible para la construcción, pero bueno, fue en muy buenos términos. La gente agradeció los avances que se han tenido y la institución se comprometió a seguir apoyando las necesidades que todavía están pendientes de atención. Con esta primera inversión se espera hacer una construcción moderna y completamente nueva. El CAIS, que es una infraestructura con un nivel de complejidad mayor que lo que normalmente se hace para un área de salud, ya los detalles obviamente yo no los conozco porque no es mi área, pero lo que sí puedo decir, y eso fue lo que se habló en la reunión, es que está incluida en el portafolio de inversiones, el portafolio que está aprobado por la Junta Directiva, hay asignados inicialmente 10 mil millones, que es lo que se presupuesta a invertir en la obra. Indicó además que ahora la Municipalidad de Buenos Aires tendrá que definir el tema del terreno donde se hará la nueva construcción. Esto porque el Instituto Nacional de Desarrollo Rural aprobó la donación de un terreno que mide unos 81.423 metros cuadrados. Precisamente la caja requiere que el municipio dé el visto bueno del uso del suelo, pues en la actualidad se usa para fines agrícolas. Por esa razón precisó que ya los recursos están, pero que el ayuntamiento será ahora el que tiene que agilizar el proceso de donación de la propiedad. Y también entendieron que lo que tiene que ver con la construcción del CAIS en este preciso momento no es un tema que esté en manos de la caja, sino que la municipalidad tiene un trabajo importante que ejecutar, que la caja ya hizo lo que tenía que hacer, ya lo incluyó en el portafolio, ya destinó recursos, ya ha trabajado también en las cuestiones más de la parte de ingeniería, arquitectura, y que realmente el progreso, el futuro del CAIS de Buenos Aires va a depender de otras instancias. Aparte de este tema, también en la reunión se informó que el área de salud de Buenos Aires recibirá 10 nuevos vehículos entre ambulancia, cuadraciclos y motocicletas. Asimismo, se informó sobre la dotación en personal especializado y técnico. ¡Gracias!